También en el Colegio Informático San Juan de Vera se recordó y festejó el 25 de mayo. Bueno, realmente con una fiesta. El marco fue la Plaza 25 de Mayo, un marco ideal para esta celebración. Y bueno, con toda la comunidad educativa del colegio. Alumnos que participaron desde las salitas de tres años hasta los chicos de sexto año del secundario. Y profesores que bailaron, que recitaron, bailaron chamamé, pericón. Realmente fue una fiesta. Se han dado todo el esfuerzo de todos además. Sí, sí, sí. Eso es lo que tiene en particular el Colegio Informático San Juan de Vera. Que es una gran familia y que haciendo este tipo de cosas las disfrutamos. No es algo que se haga por obligación. Y sobre todo que lo hacemos sentir así a los chicos también. Realmente esto es un acontecimiento histórico sumamente importante. Hablar de la libertad, de ese legado que nos dieron nuestros héroes, nuestros patriotas. Es algo muy importante. Y bueno, vivirlo con felicidad y con el valor que tiene, ¿no es verdad? Y vaya la coincidencia. Un 25 de mayo también con el cielo brumoso, un poco gris. Ay, sí, realmente todo se dio. Hasta el cielo nos ayudó. Fue una fiesta que puedo decir que nos enorgullece. Siempre hablamos con los chicos de la libertad, de lo que significa ser libres y trabajar sobre una libertad responsable. Y también nos permite exigir qué es lo que nos deben dar. O sea, nosotros queremos educación para nuestros niños y jóvenes, salud, las condiciones necesarias de trabajo para que las familias puedan vivir en su patria tranquilos, seguros. Y bueno, tratamos de fomentarles para que ellos cuando crezcan, hagan de su Argentina una patria libre, segura, donde todos puedan decir lo que sienten y que se viva con alegría, con satisfacción.